¿Cómo se soluciona el problema de las muertes en las residencias? Me suelen llevar al hospital gratuitamente. Nos ayudan, nos apoyan a mis hijos y a mí con los traslados de ida y vuelta. Quiero agradecerlo y espero que entre todo, la sociedad y todo, valoremos el trabajo que hacen. Estamos en el primer evento de Taxi Luz aquí en Barcelona. Somos muchísimos coches, estamos súper nerviosos, ilusionadísimos, los abuelos están que se salen de la ilusión. Y bueno, estamos dándole a todos los abuelos un regalito en nombre de varios patrocinadores que han colaborado con nosotros. Tenemos Word Electric, luego Santiberi, la editorial Penguin Random House, que nos ha donado 700 libros, Roja, Ayuntamiento de Barcelona, que también nos ha dado un libro chulísimo de la historia de la Sagrada Familia. Y bueno, y las asociaciones que también les hemos hecho una bolsita con chuches, bombones y demás para que endulcen hoy el día. Esperamos que lo disfruten mucho, igual que nosotros. Es una cosa muy ilusionante para todos nosotros. Se está haciendo en 13 ciudades. Consideramos que el Taxi de Barcelona, que es un servicio público, tenemos que estar al servicio de nuestros ciudadanos, porque nosotros lo hacíamos cada año. Se llamaba Ebris Experience, pero claro, el volumen era de 50 coches, ¿vale? No el volumen que ha ido ya un día aquí. La panorámica, que vean todo lo que está llegando. Y es un fin. Bien, pues Robert, te dejo ahí unos momentos con luz y comentáis lo que acabamos de ver. Me estaba acordando ahora de cuando me llamó Tito hace un mes y pico y hablé con Luz. Han tratado mejor los taxistas a las personas dependientes que han sacado a pasear por Barcelona que los políticos, que las administraciones y que muchas residencias en este país. Y dicho esto, Luz, explícanos rápidamente cuántos taxis hubo, cuánta gente sacasteis, cuáles fueron las emociones y pues todo esto que pasó el lunes pasado aquí en Barcelona, que estuvimos nosotros, pero que también pasó en otras ciudades, como bien has dicho. Bueno, a ver, ante todo, bueno, corregirte ante todo, porque tú en el principio del vídeo dices que es una iniciativa de Elite Taxi y hay que decir que exactamente Taxi Luz no es una iniciativa de Elite Taxi, sino que de dos locuelas maravillosas en Madrid, ¿vale? Una de ellas, pues, luchando con su hija, pues, oncológicamente, una niña de ocho años, con Noa, desde aquí le mandamos nuestro apoyo. Otra compañera de Madrid que se llama Laura y, bueno, iniciaron hace cinco años más o menos este, bueno, este ilusionante proyecto que lo han ido llevando allí en su ciudad y este año, pues, se pusieron en contacto con nosotros con muy poquísimo tiempo. Sí que es verdad que, bueno, nosotros hemos sido muy acelerados, pero, bueno, pasó a ser más que el Taxi Luz que empezó en Madrid, ahora, pues, queremos que sea un Taxi Luz nacional. O sea, que esto cada vez se puede hacer en más ciudades y, ¿por qué no? Incluso que traspase fronteras, ¿no? Y porque el Taxi en sí siempre ha estado al lado del ciudadano, ¿sabes? El Taxi es un servicio público, ¿vale? Lógicamente somos autónomos, trabajamos y vivimos de ello. O sea, no regalamos nada, pero sí que es verdad que vivimos día a día, sentimos nuestra ciudad porque nos habla el abuelito, nos habla la persona que no llega a final de mes, nos habla la persona que no encuentra trabajo, nos habla la persona que tiene mil problemas. Lo mismo que los tengo yo, o sea, un ciudadano más. Yo hago mi trabajo aquí, todo lo que yo puedo producir o dar a mi ciudad se queda en mi ciudad, ¿vale? Y de eso se trata, de poder darle a la gente, a nuestros ciudadanos y a nuestros abuelitos en estos casos que han sido, bueno, en muchos casos todavía lo siguen siendo. O sea, son los fieles, fieles al Taxi totalmente, porque ellos ya no es que quieran usar el Taxi, es que necesitan el Taxi. Entonces, muchos de ellos, cuando en esta pandemia, pues se han visto fuera de poder salir, de poder juntarse, de poder... Bueno, pues el año pasado no se pudo hacer, como bien sabéis. Entonces, este año lo queríamos, bueno, más que nunca hacerlo a lo grande. Creo que ha salido muy bien para haber improvisado el último mes y medio. He tenido un equipo de gente, lógicamente, pero sobre todo, bueno, desde aquí darle las gracias a Marian. Sin ella esto no lo llevo a cabo ni de coña, porque no os imagináis la faena que tiene, y menos en tan poco tiempo. Pero bueno, yo creo que hemos salido victoriosos. Ha sido un día ilusionante este año, por fin, para muchos taxistas, más de 200. Y hemos hecho felices, en un mismo día, pues igual a 600 abuelitos o 500 abuelitos. Entonces, yo para... Y niños oncológicos, también teníamos niños, ¿vale? Perdona. De los chukis, y bueno, aparte que venían también en muchos casos con muchos padres, niños ya más o menos adultos. Este año hemos querido que lo puedan vivir. Yo creo que la experiencia, el que la vive una vez, repite. Porque aunque os creáis que el taxi da mucho y damos mucho, o lo hacemos muy... Es tanta la satisfacción que luego sentimos, que yo creo que recibimos muchísimo más que damos. Yo hace muchos años, y con esto ya te despedimos, que tenemos que seguir, Luz. Hace muchos años colaboré en una residencia en San Sebastián, y años después todavía me recordaban lo bien que se lo habían pasado aquel día, ¿no? Así que... Eso se va a decir. Gracias por esta iniciativa. Ya sé, la gran mayoría de gente como tratamos con élite, al final nombramos a élite, pero sí que es cierto que ha habido mucha gente detrás. O sea, como nos hemos juntado las asociaciones y demás, queremos que sea como que es un esfuerzo de todos. Aunque, pues bueno, todos hemos estado ahí de una manera o de otra, y entonces esto no se tiene que atribuir el mérito a nadie, ni nada, ¿no? O sea, simplemente pues es un equipo de gente que hemos hecho posible un sueño y se ha hecho realidad, y ya está. Bueno, Luz, permíteme, Robert, te agradezco también que cuentes cosas bonitas. ¿Qué pasa? Porque muchas veces lo bonito no se cuenta, ¿no? Lo agradable no se cuenta, y claro, parece que al final el taxi es el que te bloquea las calles de vez en cuando, porque hace huelga, pues vete a saber por qué, ¿no? Y que es unos seres cabreados que de vez en cuando cortan las calles. Y entonces, pues a mí me parece que es importante comentar también esa realidad que, insisto, no es noticia porque no es algo que sea negativo, pero hay que contarlo. Lo bonito nunca vende, siempre vende, pues bueno, lo malo. Bueno, pues a mí me parece que es educativo el que conozcamos lo bonito, ¿no? Y por eso también, pues oye, en un programa de educación no se educa. Este ejemplo que habéis hecho se educa con el ejemplo y te agradezco mucho que hayas tenido a bien participar un ratito aquí con nosotros. Y enhorabuena por esta labor. Muchísimas gracias por dejarme hacerlo. Hacen muchas cosas de este tipo, lo que pasa es que no se les da publicidad, Eli, aquí, los taxistas en Barcelona. Eso ya de la ley social, ahí sí que entra élite, ¿vale? O sea, élite social. Pero esto es una cosa de todos, pero bueno, que sí que hacen el taxi y hacen muchísimas cosas altruistas que no se les da importante. Venga, un besito y un saludo para todos. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Chao.